¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Esto es Juegos que no salieron de Japón y hoy tenemos uno que para mí es muy especial, yo lo conocí en los años 90, afortunadamente, puesto que tuve un vecino que lo tenía no sé por qué razones, y tenía una consola Mega Drive, un Sega Genesis japonés y afortunadamente por eso en algunas ocasiones le cambié mi Super Nintendo porque me prestara sus juegos de Sega y pues fue un gran intercambio y ahí conocí esta maravilla de juego que es al día de hoy uno de mis Shoot'em Ups favoritos, de mis Bullet Hells favoritos y que creo que es un poco desconocido, de hecho se le acaba de dar un impulso para que vuelva a renacer en el Nintendo Switch con una remasterización leve, con la cual se mejoraron muchas cosas del control, se le dio como un control moderno para que el juego funcionara en estas nuevas plataformas, pero ya hablé mucho sin decir que juego es, pues me refiero al mítico Glade Lancer, Glade Lancer es un juego como lo dije de Shoot'em Up en el cual tendremos una nave espacial que es un prototipo, la cual cuenta con habilidades que si bien podrían parecer del montón, podrían parecer habilidades que vemos en cualquier Shoot'em Up, créanme que no es así, hay que darle la oportunidad, voy a empezar describiendo pues prácticamente como es el juego, en el juego tenemos esta nave espacial la cual tiene pues un flujo de disparo, es decir tiene un disparo en flujo que va de recto, con el cual pues podemos destruir a nuestros enemigos y cuenta con una modalidad muy curiosa la cual es nuestro propulsor, tenemos cuatro velocidades con nuestro propulsor y con esto podremos navegar sobre cada uno de los stage que generalmente son en el espacio, podremos navegar de una forma pues más rápido o más lenta dependiendo que tan a gusto nos sentimos en las velocidades o como las requerimos para destruir jefes más grandes o más pequeños, el juego tiene una serie de power ups bastante especiales, ya que tenemos la clásica optional part, es decir este disparador de apoyo que viene con nosotros, lo hemos visto ya en muchos juegos, pero esta vez son diferentes ya que podemos contar con dos de ellos y estos se comportan de formas distintas, de hecho cuando comenzamos el nivel nos dan siete formas en las cuales se pueden comportar nuestros disparadores y estas pues son formas ahora si que bastante curiosas, tenemos la normal por ejemplo que dispara hacia donde está disparando nuestro rayo de flujo, tenemos una que se llama search o el buscador, la cual seguirá a los enemigos y les intentará disparar, tenemos otra que se llama shadow por ejemplo que esta es muy interesante, puesto que no dispara hacia donde estamos disparando sino al punto anterior que disparamos, es decir podemos ir acomodando las optional parts para que disparen hacia donde nosotros nos guste, tenemos otro por ejemplo que es un control reversivo, es decir hacia donde apuntemos la optional part disparará completamente hacia el otro lado, tenemos uno que hace que giren las optional parts disparando pues a lo locos se podría decir, pero créanme que funciona y por último tenemos uno que funciona con digamos que ángulos de 180 grados cada uno de los disparadores, tenemos uno arriba y uno abajo entonces estos podrán hacer mucho daño, tenemos también siete tipos de disparos, tenemos el por ejemplo contamos con un twin shot el cual son dos pequeños disparos de pues ahora si que pequeños disparos de energía los cuales pues van como lo dije hacia los lados que queramos, estos son en línea recta, tenemos un láser que esta a mi gusto es en lo personal es mi favorita, puesto que lanza un rayo grande y este si le pega un enemigo bastante grande o que aguante mucho le pega varias veces y atraviesa las paredes, que eso está muy muy chido, no hace tanto daño pero cuando con enemigos grandes hace tantos impactos de daño pequeño que se vuelve letal el arma, tenemos otra eczema fight way, la cual son cinco balas que salen de los disparadores y estas pues llenan la pantalla de balas y está pues complicado, tenemos el burner el cual lanza una suerte de bolas de fuego que también son muy muy destructivas, tenemos el spread bomb que como su nombre lo dice es una bomba que hace impactos en spread, es decir en expansivos, tenemos también una que esta es muy curiosa, muy japonesa, el saber, el sable, la cual nos da dos rayos de energía que traemos junto con nosotros que irán destruyendo cual si fueran sables de luz que van cortando todo, este y por último tenemos el bound shot que también es un disparo como en espiral, que este es también bastante efectivo, hay que decir que el juego es bastante curioso porque siendo sinceros el primer nivel del juego es muy complicado, si superas el primer nivel créeme que el juego te va a fascinar pero es muy difícil, el juego inclusive te das cinco vidas para que empieces el juego, cosa que rara vez vemos en un shoot em up generalmente nos dan tres vidas y la verdad que es muy 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 difícil no no combinándolo con lo de las cuatro velocidades, las habilidades de disparo de la optional part y más los disparos de optional part y estos enemigos tan rápidos y que se camuflajean bastante, su camuflaje es muy bueno junto con el stage más la velocidad que tenemos llega a ser un infierno el primer nivel a pesar de que no es tan difícil como lo pareciera llega a ser infernal pues realmente infernal en el juego en la historia ya de este juego pues tenemos que hay una guerra en 2025 mira ya casi llegamos de hecho hay una guerra espacial entre la clásica guerra de humanos y alguien es muy al estilo de de estas operas espaciales como macros o como mospeada o sea cualquiera de estas operas espaciales y tenemos a una joven llamada lucia quien su padre siendo una almirante de bueno pues un almirante siendo alguien de un rango militar alto ha sido secuestrado por las fuerzas alienígenas entonces lucia como es una valentona y un soldado increíble y dicen que es una piloto dotada también esta se roba el csh 01x a mejor conocido como grey lancer este y es un avión prototipo el cual cuenta pues con este armamento secundario con estas optional parts que lo hacen muy poderoso inclusive para navegar en el en el espacio no es una battle ship complicada no no nunca antes vista a mí me no me recuerda ningún otro este shoot em up se me hace único como es y fue tengo que decir que fue un juego increíblemente maltratado en su época las revistas este y a la misma famitsu que no es tan agresiva le pusieron calificaciones increíblemente bajas de cuatro de tres a nadie le gustaba este juego y siempre lo calificaban de ser un juego repetitivo que era más de lo mismo que quería regresar a una época en la cual no le había tocado el juego es de 1992 quiere decir que ya jugaba en pues en otro ambiente de shooters muy diferentes a lo que ya se nos había entregado en arcade no entonces es un juego pues curioso hay que decirlo muy curioso y algo que tiene muy bonito muy de sega también es que tiene muchas cutscenes el juego es decir estas escenas donde te cuentan la historia y las escenas están ambientadas con un arte hermoso estilo manga entonces estilo anime entonces vemos escenas de anime muy muy bonitas con estos personajes y es pues realmente es una opera espacial jugable es muy bonito juego si me pudiera recordar un juego podría ser tal vez a alguno de los macros de arcade pero es un juego muy muy lindo es de desplazamiento lateral como ya lo han estado viendo en este vídeo con las escenas y es un juego que a mi gusto vale completamente la pena se preguntarán pues qué onda dónde lo puedo jugar pues el juego salió para ser genesis no es un juego tan difícil de conseguir pero tal vez la mejor opción sería que lo jueguen en su nintendo switch ya que no es un juego caro y es un juego que como les dije está arreglado para estar más ad hoc a lo que a los juegos de hoy en día no te vas a enfrentar con con algunas cosas exageradamente difíciles que tenía ya fueron moduladas no haciéndolo fácil simplemente modulándolo para que no tenga errores y tal vez lo único que nos podemos quejar es que la caja de impacto es grande del juego eso sí tengo que decirlo el juego es muy grande tu caja de impacto así que tienes que ser muy veloz para esquivar proyectiles balas y juegas no solamente contra los proyectiles proyectiles en ahora sí que los proyectiles en el espacio sino que juegas también contra el nivel porque como el nivel avanza solo en esclero lateral muchas veces tiene obstáculos que te van a destruir como todos buen shoot em up mueres de un solo toque y por lo que sí tiene continuos infinitos así que no no van a sufrir por eso y es un juego que no sé si lo comenté pero nos lo entregaría pues dos grandes de esta industria que es nss y la mítica masaya quien nos entregó muchísimos shooters preciosos e increíbles este es un juego que no salió de japón pero que hoy en día hace unos días lo volvieron a sacar para mí fue de hecho muy curioso porque yo no estaba jugando en sega y resultó que vi que iba a salir en unos días y dije me voy a esperar para comprarlo y hacer la reseña con el nuevo y luego dije no vamos haciendo la reseña jugando los dos y viendo qué tal están y pues fue algo increíble yo a mi gusto prefiero seguirlo jugando con un control de sega antiguo en una consola en fierros originales pero si no tienes los fierros originales es un juego económico que te va a dar mucha diversión y también las tardes de frustración te va a enseñar a ser un gamer de la vieja época muchachos pues espero que les haya gustado esta plática reseña de el mítico grey lancer que es un detalle curioso esto es muy curioso el juego se llama grey lancer porque es una combinación de japo inglés porque en realidad se cambió la l de grey era grey porque era grey lancer entonces pero como la pronunciación japonesa es grey se queda así grey lancer entonces está muy curioso jueguenlo les va a encantar yo los quiero y los veo en el próximo vídeo no se olvide seguirme en las redes sociales puesto que ahí continúa la fiesta ahí continúa el cotorreo yo los veo el próximo vídeo adiós para más contenido retro sigue en retro gamer mx y si quieres ver juegos más modernos y vernos jugar en vivo síguenos por live mx cualquier comentario o sugerencia déjalo en la caja de comentarios nos interesa tu opinión los veo el próximo vídeo adiós